¡Buenas, buenas, hermanas Mujeres! Yo soy Rivaldo y bienvenidas a un nuevo video. Bienvenidas a todas y cada una de las que son nuevas, nuevas hermanas Mujeres, chicas. Antes de comenzar con esta reseña que obviamente ya tuvieron que haber visto en el título, las quiero invitar a que se suscriban a este canal porque en este canal doy tips, consejos y recomendaciones para que su vida en el maquillaje sea muchísimo más fácil. Aparte, que solo, solo, única y exclusivamente les voy a regalar un curso de automaquillaje a todas las chicas que se suscriban en este video. Puedo saber quiénes son las que se están suscribiendo y después de suscribirte, anda al link que te dejo en la descripción de este video para que puedas adquirir Transformate el curso totalmente gratis. Es el curso más completo, gratuito e intensivo de toda la 2.0 donde te enseño a automaquillarte como toda una profesional de 0 a 100 en tiempo record. ¡¿Qué?! ¡Maldas a las brochas, chicas! Y vamos a empezar con esta reseña que yo sé que ustedes, pues, obviamente, hermana, tienen tantas ganas como yo de abrir qué es lo que tenemos acá. Acaba de destacar, chicas, que ya yo abrí este paquete porque les hice un unboxing en Facebook. Que vayan a seguirme en Facebook, chicas, porque en Facebook tenemos Facebook Live todos los días, 5 de la tarde, hora del centro, menos el día de hoy que estoy grabando este video justamente a las 5 de la tarde. ¡Chicas! ¡Vean qué cosas de las más hermosas! Hoy, como se pueden haber dado cuenta en el título, vamos a estar haciendo reseña y primeras impresiones de Lucky Charm con Morphe o Morphe por Lucky Charm por Morphe. Chicas, la verdad, este es un serial que a todo mundo le encanta. Yo tengo que ser honesta, yo no lo he probado hasta los momentos, pero es como que muy iconic. Sobre todo, chicas, creo que esta colección salió justamente por el día de St. Patrick Day. ¡Fuera mucho! Creo que esta colección salió por el día de St. Patrick Day y la verdad, chicas, yo no había probado esto y tampoco nunca había celebrado el día de St. Patrick porque por lo menos donde yo vivo, en América del Sur, no se celebra el día de St. Patrick. Creo que esto es algo muy estadounidense, entonces... Pero bueno, chicas, ni modo, no es la colección de St. Patrick, es la colección de Morphe con Lucky Charm. Ahora sí, chicas, un poquitico más de cerca, acompáñenme a echarle un ojito más de cerca a todos los productos que nos estuvieron llegando de la familia Glam Fan de Morphe. Y lo primero que tenemos acá, chicas, son estos mazmelos. Cabe destacar que estos mazmelos son como que súper famosos. Yo, la verdad, chicas, tengo que confesar que nunca había probado, nunca he probado el serial de Lucky Charm, pero todo mundo dice que les encanta por los mazmelos, que eso es ir al paraíso y regresar, que no sé qué. Entonces, pues, obviamente, ellos estuvieron enviando, pues, muchísimos paquetitos de mazmelos para que tú los puedas utilizar con el chocolate. Aquí te mandan chocolate y también te mandan los mazmelos aparte. Entonces, me parece que está súper cute, sobre todo para las personas que son fanáticas de este serial. Lo siguiente que tenemos, chicas, es este paquete de brochas, que, bueno, yo particularmente lo llamo como cartucheras. Ahí se los voy a poner más de cerquita para que vean conmigo. Así, chicas, es como se ve el empaque por la parte de adelante. Dice Morphe Pull Look Charm. Dice que tiene seis brochas o un kit de seis pinceles, donde vamos a poder, con el que vamos a poder trabajar cualquier tipo de maquillaje que queramos. Lo siguiente que vemos, chicas, son estos delineadores, que la verdad me tienen súper excited, me tienen emocionadísima, porque yo soy de tener muy pocos delineadores, chicas, pero la verdad es que estos me llaman muchísimo, muchísimo la atención. Voy a empezar, chicas, mostrándoles los swatches. Ya no voy a aparecer haciendo el swatch porque es súper complicado. No sé cómo estas youtubers lo hacen, entonces yo me hago y entonces pongo a grabar. Me hago lo otro y entonces pongo a grabar. Súper complicado, hermana. Así, chicas, es como se ve el color rojo, como se ve el color verde, como se ve el color morado, el naranja y el azul. La verdad, chicas, yo pensé que iban a ser colores como más neones, más candentes, más tipo así. Aquí se me manchó la blusa de base, chicas. Pero la verdad son crellones muy bonitos, son delineadores, perdón, muy bonitos. Es que parecen crellones, hermana. Son muy bonitos, están súper cute. Algunos son satinados, por lo menos como el morado, el azul, el amarillo. Está el dorado. No es amarillo, chicas, es dorado. Está de muerte lenta, hermano. O sea, un espectáculo. Y seguimos, chicas, con el labial. Así es como se ve el empaque. Nada diferente a lo que hemos visto en los empaques anteriores. Muy bonito, súper colorido. La verdad que sí, así es como se ve. La verdad, chicas, me está gustando muchísimo que Morphe ha empezado a tener como coherencia en lo que son sus empaques. Porque a mí particularmente, si se dan cuenta, me gusta como que coleccionar. Ahí como se dan cuenta, chicas. Me gusta coleccionar todos mis labiales, pero muchas veces los labiales no son consistentes ni en tamaño. Y desde algunas colecciones para acá, Morphe lo está haciendo pues este tipo de glosses, como una especie de colección. Súper bonitos. Lo vimos con el de Soul Patch con Morphe. El de gomitas, también idéntico, pero con un rosita más claro. Súper bonito, me encanta eso. Por último, y no menos importante, chicas, ahora sí les hice los swatches, hermanas. Se los voy a poner acá a continuación. Estoy muy orgullosa porque le puse los swatches. Así es como se ve el empaque, chicas. Vemos muchísima, muchísima coherencia en lo que son los empaques. Así es como se ve la paletita por dentro. Tiene colores súper bonitos, súper llamativos. Pero, sin embargo, sigo sintiendo que esta es una paleta que podríamos utilizar para el día a día. Porque tiene colores muy neutros. Tiene pop de color, claro que sí. Recordemos que es una colección muy colorida. Pero, realmente, me encanta, chicas. O sea, los colores están divinos. Se ven espectaculares. Me fascinan. Ok, hermanas, me jers. Vamos, manos a las brochas. Y vamos a comenzar. Quiero tratar, chicas, de utilizar la mayor cantidad de productos posibles. Pero, la verdad, no les prometo nada porque ya sé la combinación que voy a hacer que me mató. Voy a utilizar este azul aqua y este verde. Que yo creo que es por el color que todas venimos acá por esta paleta. Y voy a tratar de utilizar la mayor cantidad posible. Pero no les prometo nada. Voy a utilizar la LC1. Obviamente, de Morphe con Lucky Charm. Viene en el empaque, chicas. Y voy a empezar a tomar el color Playful. Y lo voy a estar aplicando justamente acá, ¿ok? Vean que sí se ve bien pigmentado. O sea, voy a empezar colocándolo justamente acá, chicas. Y quiero que vean la pigmentación. Está espectacular. O sea, de por sí, las sombras de Morphe, chicas, siempre pigmentan súper, súper bien. O sea, yo siento que me coloco esto y ya yo me sentiría maquillada de pronto colocarme acá un delineador. Y sería un maquillaje muy euforia, muy en tendencia. Pero el día de hoy vamos a estar poniendo pruebas bastantes, bastantes. Bueno, la mayor cantidad de colores que sea posible. Ok, ya que tengo algo más o menos así, chicas. Voy a pasar a tomar la LC3. Y voy a estar utilizando el mismo color. Cabe destacar, chicas, que la paleta no tiene caída. O sea, sí tiene como caída, pero solamente acá. Es polvosa, pero solamente acá. Y la verdad, la pigmentación de este color me tiene muy impactada. Porque mayormente, chicas, estos colores siempre suelen tener muy débil la pigmentación. Pero la verdad que este... Bueno, ustedes están viendo, hermanas. Se ve divino, espectacular. Voy a tomar un poquitito de ese mismo tono. Y con esta brochita voy a difuminar los bordecitos. Ok, chicas. Me había quedado sin batería, pero por suerte quedamos en el mismo punto. Ahora, voy a tomar la brochita LC4. Y voy a estar tomando justamente este tono verde oscuro. Que está justamente acá. Y lo que voy a hacer es empezar a hacer como una especie de delineado hacia afuerita. Justamente así, chicas. Y voy posicionando el color. Ahora, chicas, voy a tomar la brochita que es para cejas. Y yo con el mismo tono verdecito lo que voy a hacer es... Sacar, pues, básicamente el rabito de mi delineado verde oscuro. Y lo mismo hago del otro lado. Para que se vea muchísimo más puntiagudito. Y lo voy uniendo, chicas, acá. Muy pegadito a la línea de las pestañas. Ahora bien, chicas. Voy a tomar el tono verde que se llama Leopard Town. Que miedo, porque Leopard Town, hermana, qué miedo. Será el duende cuando uno era jovencita de niña. Y voy a estar tomando ese tono, chicas. Y voy a estar haciendo como un difuminado de el verde. Y ahí sí lo voy a empezar a unir justamente con el verde aqua. Con el Playful que apliqué previamente. Voy difuminando muy, muy bien esta zonita, chicas. El verde oscurito es nada más como para dar profundidad. Y ya que tengo algo más o menos así, chicas. Voy a tomar el tono amarillito. Y simplemente me voy a encargar de difuminar completamente el verdecito Leopard Town. Y ahora sí, unirlo con lo que vendría siendo mi tono de base o corrector que me apliqué previamente. Justamente así. Y ahora, chicas, lo llevo hacia afuerita para que se termine de integrar y difuminar súper bonito. De los delineadores, chicas, voy a estar utilizando el naranja para mi línea de agua. Justamente acá abajito. De esta manera para que mi maquillaje se vea como que un poco más cítrico, por así decirlo. Y ya que tengo delineado, chicas, voy a tomar el tono naranja que se llama Dur & Look. Y voy a empezar a integrar acá, como a sellar realmente lo que vendría siendo mi tono naranja. Se vea como un degradado de naranjas. Justamente así. Ya me apliqué pestañas postizas. Me hice pues un pequeño retoque en la piel. Y ahora voy a pasar a aplicarme el último producto que vendría siendo el gloss. Y previamente, chicas, me apliqué un labial mate. Chicas, esto sabe divino. O sea, tiene un olor a caramelo espectacular. Bueno, chicas, la verdad, el labial no me mata. O sea, el gloss me mata el olor, pero no me mata como tal el producto. Bueno, vamos con las opiniones finales. Opiniones finales, chicas, acerca de Morphe por Lookish Heart. Wow, me encantó, chicas, de las sombras que utilicé. Este tono menta me fascina. Es un tono que no tenía en mi colección de maquillaje. Siento que le voy a sacar muchísimo provecho. Está muy en tendencia a este color tipo pastel, pero así como llamativo, tampoco pasa a ser aburrido. Realmente, la paleta sí me gustó, chicas. Tiene muy buena pigmentación. Es una paleta que yo recomendaría solamente si ya tienes productos de maquillaje previamente. Porque si es tu primera paleta que vas a comprar, pues no es para ti, porque no vas a tener los colores que realmente le puedes sacar provecho como para tu día a día. Entonces, esto es simplemente para las personas que, o bueno, a menos que te guste muchísimo, pues estos cereales y quieras tener la colección. Claro que sí, ¿cómo que no? Por supuesto que yes, pero si es tu de pronto tu primera paleta que quieres comprar, no la recomendaría, porque no es tan... Podría sacarle provecho, sí, pero no va a ser así como que tan, tan, tan con para todos los días, ¿me entiendes? Eso por la parte de las sombras. Ahora, vamos con los delineadores, chicas. Oh my gosh, solamente estuve probando el naranja. Es súper cremoso, muy rico. Se desliza como mantequilla en el ojo. Los otros colores también están divinos. Por supuesto que los voy a utilizar. Los recomendaría. El naranja que utilicé, lo recomiendo 100%. Ahora, vamos con las brochas, chicas. Ustedes saben que yo no puedo decir nada malo de las brochas de Morphe, porque son mis brochas favoritas. Me encanta como difuminan. Siento que es una colección muy pequeña, pero muy bien acertada, específicamente para las chicas que tenemos, como yo, el ojo bastante pequeñito. Son de párpado muy pequeño. Siento que estas brochas están ideales, ideales, ideales para ustedes. De pronto, si no quieren comprar un set de brocha tan grande, tan extenso, siento que este paquetico de brochas les caería súper bien, específicamente para las chicas de párpado pequeño. Recuerden que todos estos productos, chicas, se pueden ahorrar sus churupitos utilizando mi código, que es GLAMFAN1906, para que se ahorren un par de monedas ahí para la próxima colección, porque para maquillaje podemos gastar, pero al mismo tiempo podemos ahorrar, hermana. Chicas, recuerden que en la cajita de información está el link para que se inscriban en nuestro curso gratuito Transformate, el más completo, gratuito e intensivo de todas las 2.0, donde les doy tips, consejos y recomendaciones para que subir en el maquillaje sea muchísimo más fácil. Hasta acá el video del día de hoy, cuéntame en los comentarios cuál fue tu producto favorito, no olvides de suscribirte, porque tenemos videos nuevos todos los martes y viernes, 3 de la tarde, hora del centro. Yo soy Rivaldo y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Chao, chao.